En esta ocasión os traemos a esta casa a otro estudio de la iniciativa con la que colaboramos, PlayStation Talents, y que además proviene de nuestra misma tierra por primera vez. Reborn Games es un estudio de videojuegos indie de Bilbao y son los responsables de Meteo Heroes y The Five Covens, siendo el primero de ellos su videojuego más reciente. Para hablarnos del estudio, los juegos, su trayectoria y demás, están hoy con nosotros Eder García e Ismael Molano, artista 3D y programador respectivamente de Reborn. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Para empezar vamos a centrarnos un poco en lo que viene a ser Reborn, porque ya que tenemos dos juegos para comentar sobre jugabilidad y demás, pues luego ya les haremos secciones propias. Pero para centrarnos un poco en Reborn, así para tener un contexto general y saber sobre vosotros y sobre los proyectos al mismo tiempo, empezad contándonos cuánto tiempo lleváis en activo. Ismael, por ejemplo. Pues llevamos en activo un total de dos años y medio, creo, más o menos. Empezamos terminando el instituto y teníamos el proyecto este de The Five Covens y nos apuntamos a Talent. El instituto Isma creo que lo terminaste bastante antes, ¿eh? Bueno, sí, instituto FP. Éramos compañeros de clase y en el último año de estudios empezamos a hacer como proyecto una pequeña demo de un juego y vimos que existía la posibilidad de aplicar al programa PlayStation Talents con esa demo y tuvimos que ir a Madrid y presentarla y defenderla y nos seleccionaron para la edición de 2020 de PlayStation Talents. Y esa pequeña demo, que empezamos como compañeros de clase, terminó convirtiéndose en The Five Covens, el primer juego que publicamos en febrero de 2021. ¿Pero en cuántos meses preparasteis la demo? Nada, la demo fue una cosa de dos meses, tres meses y el desarrollo, o sea, el juego estuvo publicado en la PlayStation Store en diez meses. Joder, para ser dos personas de estudio un poquito, velocidad de fuego, ¿eh? Somos cuatro en total, hay dos compañeros que no están aquí. Coméntanos quiénes son, ya de paso. Aitor Arteche, que también hace arte 3D, igual que yo, y Unai Aranaga, que es programador, igual que Isma. Perfecto. De hecho, dato curioso, juraría que con Unai tuve la suerte de hablar en la Euskall Encounter del año pasado, creo. Seguro que sí. Porque dio una charla con John Cortázar. Eso es. Puede ser, pero sí que es verdad que The Five Covens como proyecto, y esto es lo que más os va a sorprender de todo, lo conocimos en la Final Series de 2019. Ah, bien. En diciembre, cuando nosotros también éramos unos novatillos por aquel entonces. Fuimos ahí a entrevistar a todo Cristo y conocimos The Five Covens como dato curioso. ¿A qué ferias más habéis asistido, ya que hablábamos de la Final Series? Pues tuvimos mala suerte, tuvimos mala suerte porque entramos en el Games Camp, exacto, nosotros nos seleccionaron para la edición de Games Camp del año 2020 y al de una semana o así de entrar en la oficina empezó la pandemia y estuvimos confinados. Tuvimos suerte y unos cuantos meses después, con todo este rollo de la desescalada y demás, pudimos empezar a ir a la oficina otra vez, pero al principio fue un poco jaleo, la verdad. Entonces, The Five Covens, dos meses para una idea principal y diez meses para el lanzamiento de producto con un equipo de cuatro personas. Eso es. ¿Y cómo se ha ido con Meteor Heroes? Pues después del lanzamiento de The Five Covens, como tú bien has dicho, nos ofrecieron desde la editora, la editora que nos ayudó a publicar el primer título, que es Gamera Nest, nos ofreció la posibilidad de entrar a colaborar con ellos en proyectos por encargo. Y, bueno, aceptamos de buen grado porque veníamos con el ritmo ya acogido de nuestro primer proyecto y teníamos ganas de seguir aprendiendo y seguir teniendo oportunidades. Y de esas colaboraciones salió Meteor Heroes. Meteor Heroes fue el primer proyecto que nosotros desarrollamos íntegramente por encargo. Y creo que lo hicimos, empezamos como en marzo, marzo 2021, Isma. Sí, marzo. Y para septiembre estaba acabado. Joder. Os lo prometo, no he visto un estudio con mayor velocidad. Os lo digo muy en serio. Sí, sí, sí. O sea, para septiembre estaba acabado y en febrero se publicó. Porque una vez que terminas el proyecto ya sabes que hay que pasar certificación, QA, el PEGI, hay que... Los controles de calidad y todas esas cosas. Sí, el equipo de marketing lo revisa un poco para ver ciertas cosas y probar acciones de posicionamiento y demás. Pero sí, sí. Y luego, bueno, luego si quieres podemos hablar del proyecto con el que hemos estado trabajando este otro año entero también. Ah, mira, mira. Lo tengo pensado para después. Ahí ya puedo ir poniendo exclusivas en el título. Exclusivas. Sí, sí. Isma, coméntame, ¿cómo se ha ido la iniciativa de Talents con vuestro proyecto como tal? ¿Con The Five Covens? ¿Con The Five Covens? Sí, a ver, con The Five Covens nosotros éramos los novatillos. No teníamos mucha idea de hacer videojuegos. Entonces, bueno, técnicamente nos ayudaron bastante. Sobre todo Manu, que es una persona que nos ha ayudado en todo el tema técnico de PlayStation. En el tema de kit, entrar a DevNet, que es como un foro de PlayStation donde están todas las botellillas y tal. Entonces, con PlayStation Talents te ayudan mucho a hacer tu primer videojuego y cómo es publicar en una consola, que no es lo mismo que publicar en Steam, que en Steam puede publicar más o menos cualquiera. Y el tema de Talents, ya que me habéis comentado que con Metal Heroes fue más una colaboración con Gameranest, en Metal Heroes, ¿cómo os ha ido ese apoyo de Talents? ¿Lo habéis notado más? ¿Ha sido más reducido? ¿Ha sido más un segundo plano? Los proyectos que hemos estado haciendo con Gameranest, en principio entran todos dentro de lo que sería el paraguas de PlayStation Talents. Es decir, que todos se publican posteriormente con ese sello, digamos. Entonces, eso implica que en todo momento nosotros tenemos cierto asesoramiento y cierto soporte con el equipo de Talents, acceso a los kits de desarrollo de PlayStation. Y bueno, la verdad es que es una ayuda enorme, porque para nosotros que somos de Bilbao y no es algo que lo tengamos tan a mano quizás como alguien que es de Madrid, o pues es una ayuda enorme porque tú al principio cuando empiezas en esta profesión, pues es la jungla, ¿no? O sea, tienes un juego que es la cosa más humilde del mundo que has hecho con tus compañeros y empiezas a buscar tus primeros proyectos con los que hacer dinero y Talents para nosotros ha supuesto un empujón enorme y una manera de empezar a hacer esto viable, económicamente. Claro, a fin de cuentas, a pesar de tener el tema de los estudios y demás en Samba, creo que es, a fin de cuentas, Talents está más posicionado en Madrid. Aquí en Bilbao está en Deusto, dentro de la Universidad de Deusto, sí. Amigo, es verdad, es verdad, fíjate, yo tenía la esta de que estaba delante del edificio de Samba, que eso es Beaz, creo. Iñigo, confírmame. Yo tenía la idea de que PlayStation Talents había gente que estaba en las oficinas de Beaz que están en... Esa mamá es delante del estadio. Tampoco es sufrita. Creo que era la última, o sea, anteriormente estuvo allí. Estuvo allí, creo, y desde hace dos, tres años está dentro de la incubadora de empresas del edificio de ingeniería de la Universidad de Deusto. Pues te agradezco de verdad la info porque no tenía ni idea, y yo seguiría diciendo que es Samba, así que te lo agradezco. Vamos a, como veis estamos haciendo saltos constantemente, así que creo que vamos a seguir en esa temática. Vamos a volver a Five Cowens. Contando sobre la trama de Five Cowens. Vale, pues tú juegas como... The Five Cowens es el típico plataformas, es el típico plataformas 3D inspirado en los clásicos como Crash Bandicoot y los juegos de Harry Potter de la Play 1 y demás, donde juegas como una pequeña brujita que utilizando habilidades típicas como la levitación o parar el tiempo y cosas así, tienes que ir resolviendo puzles para poder escapar de un castillo en el que está encerrada. Entonces es como muy de mazmorras y muy de habitaciones y de salas. Y bueno, tiene una duración más o menos cortita, porque tampoco nos dio tiempo para desarrollarlo mucho más, pero bueno, fue una forma bastante curiosa de empezar a hacer... Porque Isma, por ejemplo, de programación tuvo que inventarse la mayoría de cosas. O sea, en aquel momento era todo una aventura y todo era un aprendizaje. Y cada cosa que no sabíamos hacer era como ir descubriendo todo día a día. Isma, cuéntanos, ¿de dónde sale la idea de hacer The Five Cowens, de hacer algo inspirado en Crash Bandicoot? Por ejemplo. A ver, yo exactamente no lo sé, porque yo no estaba en este grupo cuando se formuló la idea, pero bueno. Supongo que el grupo en el que estaba antes, pues teníamos como trabajo de final de curso hacer la demo esta. Y entiendo que ellos decidieron hacer eso porque era bastante sencillito y no suponía para el final. Lo que querían era optar a Talents, entonces, tener un producto acabable. Es decir, vimos que el planteamiento era asequible, sobre todo lo que dice Isma es que cuando empezamos el proyecto, él todavía no estaba con nosotros porque se unió posteriormente, una vez que ya entramos a PlayStation Talents. Pero sí, la idea original nació de un brainstorming, el típico brainstorming que puedes hacer con tus compañeros en clase y todo el mundo aporta ideas y se va juntando un poco lo que más gusta. Y la idea del personaje de la brujita salió muy pronto porque todos teníamos claro que queríamos tirar por ese estilo, por ese plataformas clásico de los primeros plataformas que recordamos todos de haber jugado en la infancia y demás. Y la estética de lo de la brujita y el castillo y las mazmorras y que tenías que hacer puzles para escapar, o sea, todo eso lo teníamos más o menos estructurado ya desde el principio. Y en el tema de Meteo Heroes, entiendo Isma que tú ya estabas para aquel entonces. Sí, sí, sí. Cuéntanos sobre la trama de Meteo Heroes. Pues a ver, Meteo Heroes es un juego basado en una serie de televisión italiana, que bueno, que hace poco lo adquirió Clam, pero antes era italiana. Ya decía yo que no me sonaba de cuando yo era pequeño, fíjate. Ya decía yo. El caso es que son unos niños que tienen superpoderes y la trama va en que tienen que salvar el mundo de la contaminación y este tipo de cosas que están sucediendo hoy día básicamente. Entonces son como los salvadores del planeta. Y en el juego hay diferentes localizaciones del mundo real en el que vas con dos Meteo Heroes y tienes que hacer algo. Por ejemplo, está Roma y tienes que hacer algo para salvar Roma. Y tienes sus plataformas y vas en escuro lateral. Eder, ¿de dónde sale, no sé si sabrás tú decirme, la idea de Gameran es de decir vamos a hacer un juego de una serie de televisión de animación de niños? Hasta dónde, a ver, ellos en algún momento cuando estábamos terminando nuestro primer proyecto se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron, bueno, nosotros ya teníamos un poco la dinámica de colaborar con ellos por el tema de la publicación del anterior juego. Y en algún momento se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron, oye, ¿y si os damos un juego por encargo? O sea, es una cosa que estaríais abiertos a hacer y tal. Y nosotros sí, por supuesto, si es lo que queremos, trabajar. Entonces surgió así. O sea, surgió en una conversación de Discord a las 5 de la tarde. Tal cual, ¡ole! Dí que sí. Dí que sí. Esto suena un poco a la historia del despacito, como una canción, el hit de verano se creó en 3 horas. Ese tipo de historia suena. Sí. Háblanos sobre el último proyecto que me has dicho, creo, me has dado ahí un glimpse poquito de que lleváis trabajando el último año. Sí, a ver, cuando terminamos Meteo Heroes, empezamos a hablar sobre la posibilidad de seguir con otro proyecto y, de nuevo, la editora nos comentó un poco lo que tenía en mente o a qué cosas podíamos nosotros sumarnos, digamos. Y empezamos a hacer el proyecto de la película de Tadeo Jones 3, o sea, el videojuego que va a acompañar el lanzamiento de la película de Tadeo en agosto, que sale en agosto, creo, si no recuerdo mal. Y empezamos, esto lo empezamos en septiembre, septiembre del 2021. Y seguimos en ello, o sea, queda poquito ya, pero estamos terminándolo. ¿Repíteme la fecha de lanzamiento? Finales de agosto, si no recuerdo mal. Entonces, la idea es que salga la película con el videojuego el mismo día, tal cual. La idea es que salga el juego con la película en el estreno, por lo menos la versión de PS5. La versión de PS5 tiene que estar con el estreno de la peli, ¿eh? Te lo digo de memoria, pero creo que eso es lo que se ha hablado. ¿Y tenéis vosotros alguna idea de decir, mira, tenemos aquí una pullita clavada de queremos hacer este juego? Más allá de juegos por encargo, queremos hacer este juego y estamos pensando cosas para ello. ¿Algo que me puedas contar de eso? Ah, ya sé por dónde vas, sí. Ya sé por dónde vas. A ver, es que este es el eterno dilema. Hombre, necesito titular, necesito titular. Claro, este es el eterno dilema, ¿no? Haces tu propio juego, desarrollas tu propia idea como indie o entras a hacer cosillas por encargo para terceros o te buscas trabajo para una empresa, ¿no? Sí. A ver, la realidad es que el desarrollo indie por cuenta propia, por decirlo así, te la juegas, te la juegas. Porque tienes que estar un año, año y medio, dos años, desarrollando un juego a bolsillo vacío prácticamente con la esperanza de que luego lo vayas a recuperar en ventas, ¿no? Sí. Y digamos que estábamos demasiado arruinados después del primer juego como para volver a asumir eso. Comprensible, muy comprensible. ¿Algún contenido adicional que penséis sacar tanto para The Five Comics o para Meta Heroes? Pues para The Five Comics te diría que no, porque es un proyecto que para nosotros fue una iniciación, fue un mira... El programa piloto, ¿no? Exacto, sí. Fue una primera toma de contacto y un aprendizaje inicial y ya está. Pero de Meta Heroes, Meta Heroes es una carpeta que todavía no sabemos si está cerrada. No lo sabemos al 100%. Bueno, pues dejamos ahí un poco entonces abierto a... Oye, a lo mejor hay algo nuevo por ahí. Pues mira, vamos a hacerlo así, vamos a hacer una división. Isma, te voy a dar un minuto para que vendas, puedes elegir uno de los dos, The Five Comics o Meta Heroes, al público. Y el otro se lo doy a Eder. ¡Qué tensión! Puedes elegir, te doy a elegir. Vale, pues Meta Heroes. Venga, Pati, tu minuto. Vale, pues Meta Heroes es un juego de plataformas, scroll lateral, muy orientado a los niños. Así que está muy guay para que los padres le compren a los niños el jueguillo. Es un juego sencillito, divertido y muy didáctico en el tema del medioambiente y el cambio climático. Ahí está. Perfecto. No, sí, sí, tal cual, ¿eh? Eder, tienes un minuto para The Five Comics, todo tuyo. The Five Comics es un juego de plataformas y puzles clásico, inspirado en los antiguos plataformas de la época de la Play 1, en el que juegas como una brujita que tiene que usar sus habilidades mágicas para escapar de un castillo y enfrentarte al malo malísimo típico de la historia y salvar el mundo. Pues tal cual, oye, o sea, dos minutos y al final lo habéis hecho en un minuto los dos. Así me gusta, toma ya, vale. Pues ahí lo tenéis, gente. Vamos, para terminar, recordar a los oyentes, The Five Comics y Metal Heroes, en orden cronológico ahora sí, ambos disponibles tanto para PlayStation 4 como para Windows mediante Steam. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, chicos, y esperamos novedades vuestras muy pronto con Tadeo Jones 3 y con vuestros futuros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.